Tras la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coparmex Mérida indicó que la nueva administración tendrá 2.190 días para hacer realidad las altas expectativas que le vendió al electorado para solucionar de fondo los problemas que más lastiman a la sociedad, como lo son la corrupción, la impunidad y la inseguridad. En un comunicado, la cúpula empresarial indica que no será nada fácil que las palabras solucionen problemas reales, que necesitan políticas públicas de avanzada y a largo plazo para que eso suceda, con la participación de toda la sociedad, bajo un liderazgo genuino y no perverso. Calificaron su discurso como ambiguo, ya que por un lado, con una visión de Estado, marcó un punto final al pasado, pero abre la puerta que si el pueblo sabio decide otra cosa, actuará en consecuencia, destrozó una política económica neoliberar a todas luces mal llevada, y por el otro lado, pretende seguir siendo un Estado paternalista, que reparta su voluntad los recursos económicos siempre limitados. Habla de respetar la autonomía del Banco de México, no subir impuestos y no contraer deuda, lo cual vemos con un gran acierto, pero borra con palabras y decretos reformas que al país le urgen, como la educativa y la energética, que sin duda han sido mal implementadas, en vez de proponer cómo hacer que sirvan para modernizar a la nación. En el texto, resalta que la democracia participativa no significa consultarle todo a la gente que no tiene los elementos técnicos para decidir, significa ser sensibles y escuchar las prioridades de los distintos grupos de la sociedad, pero asumiendo la responsabilidad de las decisiones del Estado. Notivision.